¿Qué es lo que crean en los niños? Les quiero agradecer de verdad que crean en este proceso, que crean en lo que estamos haciendo, que no es nada más ni nada menos que respetar los derechos de los niños. Entendiendo además que si hay un sitio donde pueden estar o están seguros, nuestros estudiantes son en sus aulas de clase. Tuvimos la oportunidad también de participar con algunos docentes, con el rector, pero también con los niños. Están felices nuevamente de estar en compañía de sus amigos, de recibir la información. Agradecemos al gobierno nacional por esa importante iniciativa de la reincorporación de los niños y niñas a las escuelas. También es un éxito para todos nosotros. Es importante porque no hay ningún escenario mejor donde un estudiante se pueda formar para las competencias, para la vida, para la familia y para la educación superior. El estudiante y el padre de familia ampliamente motivados, lo mismo que nuestros docentes. Nuestros docentes motivados, comprometidos. Ha sido un proceso muy bonito, los niños están felices, ellos quieren seguir en la presencialidad. Es importante para que ellos tengan otra vez contacto con los profesores, para que ellos tengan otra vez contacto con sus compañeros. Se me encharcaron los ojos, de ver la alegría de ellos en sus miradas. Quiero contarle a todos que este regreso a clases ha sido muy emotiva para todos los padres de familia, docentes y alumnos. Sentí mucha alegría, pude disfrutar de mis nuevos compañeros. Esto se trata de un autocuidado y que es compromiso de todos y podemos estar seguros porque la institución cuenta con todos los protocolos necesarios para poder estar muy tranquilos. ¡Volvimos al colegio!